Hola, ¿cómo andan? En este nuevo video de Circular de Arte le realizamos una entrevista a Soledad Pérez Trenmar, representante del FIDE, para que nos cuente un poco más sobre el proyecto y sobre la nueva edición del festival que se va a realizar del 11 al 16 de mayo. El festival FIDEBA, actual FIDE, surge como una necesidad de empezar a pensar con respecto a la danza de la ciudad de Buenos Aires en ese entonces, en 2015, empezar a pensarla para proyectarla hacia afuera, internacionalizarla y de así poder crear trabajo entre artistas, articulándose entre otras regiones. También es importante abrir un panorama, una óptica diferente con respecto a los modos de producción que en ese entonces, actualmente también vienen de Europa, empezar a pensar más en territorio latinoamericano y federal con respecto a los propios modos de gestión. de producción de contenidos. Eso fue en general, digamos, un objetivo muy claro que teníamos en ese entonces. Bueno, con respecto también a los objetivos del festival, fue también pensar, pensarnos como un territorio mucho más amplio y heterogéneo de identidades, de nacionalidades y de, sobre todo, nuestros gustos, perspectivas e imaginarios. Entonces, todas las preguntas también que puedan ir surgiendo en base a eso, también con respecto a la gestión. También era un objetivo generar una red colaborativa de proyectos independientes, estatales, públicos y privados, nacionales e internacionales. Todo esto para generar diferentes dinámicas de trabajo y también poder generar espacios donde uno pudiera también empezar a investigar sobre el trabajo, sobre su propio trabajo, no pensando solamente en un resultado, sino teniendo la experiencia del laboratorio, con respecto a la operación de obra, pero también con respecto a cómo generar una visión de la danza más pasible, que no sea solamente la cuestión escénica. Entonces, que hay toda una danza por fuera de lo que es el hecho escénico en sí consumado. Entonces, generar esos espacios físicos, virtuales, también era una manera de encontrarnos y realmente encontrarnos. No en pose solamente del hecho artístico, que es bárbaro, sino de otras cosas también, que es la cuestión de los vínculos, de cómo también profesionalizar la danza, que siempre es la relegada de las artes. Entonces, empezar a posicionarnos, ¿no? Entonces, desde FIDEVA, actual FIDE, ha venido desarrollando realmente procesos muy interesantes, con distintas personas. Bueno, en principio es un poco esto que estoy diciendo. Bueno, con respecto a esta edición, voy a hablar concretamente de la edición 2020 del festival. Quisiera empezar un poquito cómo ha sido este recorrido de armarlo, pensarlo, pensarlo, crearlo, porque llevamos trabajando ya hace un año, más de un año, con Jimena García Blayas, artista, bailarina, gestora, creadora del festival, y con Vale Martínez también, artista, gestora, y muchas cosas más. Bueno, y conmigo, fue una propuesta de Jimena, y me parece que con esto de que venimos hablando de trabajar colaborativamente y pudiendo aunar fuerzas y ganas, sobre todo, de seguir en este recorrido a juntas con tanta otra gente, por supuesto. Lo que pensamos para el festival, para esta edición 2020, fue para ser visto personalmente, para que sea algo presencial. Hace un mes y medio, todo eso cambió. Entonces, toda la programación, todo lo que pensábamos hacer, tuvimos que revisionar eso, ver si se podía reconvertirlo de alguna manera, de manera virtual. Y, aparte, también pensamos, no solamente en una cuestión estética, artística, si eso se podía hacer, sino de una manera también de apostar a seguir subsistiendo, a que nos pudiéramos seguir encontrándonos, y no que este aislamiento social necesario para cuidarnos, nos dijéramos, bueno, no hay más festival, no hay más nada. Entonces, este proceso de transformación, que hemos ido haciéndolo en tiempo récord, junto con los artistas convocados, porque la verdad que fue un ida y vuelta con ellos de decir, sí, lo queremos hacer. Porque para un artista, la obra seleccionada, convocada, no va a ser reproducida en un video, porque esas obras son para ser vistas en persona. Lo que se manda generalmente a un festival es un registro de obra a cámara fija. Eso da una idea de lo que es, pero a nosotros eso nos parecía que mostrar eso no, y a los artistas más, obviamente no, no era verdadero. Y me parece que para disfrutarlo hay que hacerlo en persona, entonces va a ser en otro momento eso, que va a llegar. Ahora lo que hacen los artistas, los coleobras, cada uno con sus proyectos tan particulares, en parte son obras también muy específicas, que fue una curaduría muy, nada, muy preciosa en ese sentido de elegir materiales también distintos, en el sentido de que no están, no se ven tanto en la escena, ¿no? O duran muy poquito. Me perdí un poco, pero vuelvo. El entusiasmo de ellos, también, de hacerlo, no se malentonó para continuar este trayecto. O sea, como, no hacerlo significaba mucho, cosas más en contra que a favor. Una de las cosas que había antes y que sigue habiendo, esto sí, es el encuentro de gestores, que nos parece súper importante para gestores artistas. Estores y gestores con artistas, artistas y gestores con artistas, en fin, de todas las, o de una gran parte de las provincias de Buenos Aires y en federal, para que eso que va a ser un proyecto a largo, también a largo prazo, eso se va a hacer de forma virtual. Lo que vamos a hacer concretamente es hacer un festival virtual. Ahora, no por el hecho de que sea virtual, no es para trabajar el objeto en sí de la virtualidad y a ver qué se puede hacer, sino que ahora va a ser, más que nada, una reflexión, va a haber un discurso sobre eso, va a haber conferencias, va a haber videoperformances que van a ser los artistas convocados, van a haber artistas internacionales. Acá me gustaría hacer un parate porque hay varios proyectos contenidos, transmisiones en vivo, videoperformances, como decía, es una ayuda que me hago. Entrevistas y conferencias va a haber, conversatorios, conversaciones con artistas y gestores, publicación de textos, producciones fotográficas y audiovisuales, impuestos remotos. Bueno, va a haber más, hay como 16 proyectos de obra acerca de las obras. Los artistas van a hablar de sus obras y van a crear en ese momento performances. Ellos también trabajaron contra el reloj y eso es algo que hay que destacar. Me gustaría también, va a haber materia crítica, a ver, teóricas hablando también del último momento del festival. También hubo una decisión con respecto a la producción porque no podíamos pensar en postergar el festival. Porque, como había dicho antes, era en contra, pero también porque la producción que teníamos ahora era para los artistas. Entonces, eso era algo de ahora y por la crisis que hay de no poder trabajar, no poder dar clases, como les está pasando también a todo lo que es la cultura en general y a los trabajadores. Entonces, también esa fue una decisión política de seguir adelante. Desde su creación, el FIDE ha tenido un recorrido muy nutrido, un trayecto donde se fue acumulando toda esa experiencia fantástica. Y también, al mismo tiempo, fue muy cambiante el punto de vista de la producción. Se realizaron tres ediciones con diferentes características y dependiendo también del presupuesto disponible, los recursos que fueron sucediendo en cada etapa. También, por supuesto, los contextos políticos, que eso es un porcentaje muy importante a tener en cuenta. como las políticas, las políticas que ayudan más o no ayudan a los proyectos, a la cultura en general. El equipo de trabajo fue cambiando de una manera muy dinámica también, y muy bien distribuido las ediciones desde un punto de vista curatorial, desde también el modo de producción. Y, sobre todo, por lo que las miradas al cambiar los equipos de trabajo, las distintas miradas daban cuenta también de un poco más de la comunidad, y en referencia a eso, se generaban también discusiones y preguntas consertivistas al colectivo de la danza. Bueno, me gustaría, para terminar, me quedan varias cosas en la cabeza, pero no me importa. A mí me gustaría decir que este festival es un festival independiente, pero que, obviamente, trabaja colaborativamente, asociativamente, y apoyado por instituciones públicas, privadas, estatales. Me gustaría decir que la edición 2020 de FIDE recibió un subsidio de Pro Danza, el Fondo Metropolitano, que integra el programa de Misenazgo, que es el Ministerio Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Son sedes de esto, ahora virtuales, pero son sedes, desde el área de danza de la Casa Nacional Bicentenario. La CMB está acompañando el proyecto desde hace más de un año. El Sábato Espacio Cultural, Espacio Arte 21 y MOVAC también. Centro Cultural de la Cooperación, Centro Cultural San Martín, y Escuela de Fotografía Creativa Andy Goldstein. El equipo es conformado a gestión, dirección artística y curaduría de Regina García Blaya, Soledad Preestrana Soy Yo, Valeria Martínez. Producción general, Beli Rotella, Manuela Fraguas, Café Mujer Territorios. Colaboración en el Encuentro de Artistas Gestores, Kio Vinetti y Yaleña Rodolico. Colaboración en Curaduría Nacional, Eloisa Jaramillo Arango. Diseño Gráfico y Audiovisual, Victoria Vázquez y Jonathan Kluck. Prensa, Andrea Feikín. Bueno, esto es todo por ahora. Me debe haber quedado cosas en el pintero, pero espero que sirva. Muchas gracias.